¡Suscríbete al canal! 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 años y no fuese el príncipe Martín Garabal que te da ropa Vans ¿serías el que maneja el guardarropas y hace una fiesta un sábado a la noche? No porque no aguantaría despierto o sea así de loser. Sería el que está en el guardarropas y abandona. Que vende el dent en el baño y rollitos de papel como en retiro ¿no? Chicos está por entrar Cristian ¿lo recibimos con un aplauso? Cris, 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 hay rico veo rico veo Cris, Cris, Cris Vení baila Cristian Rico veo, rico veo Cris Cris, Cris, Rico veo, rico veo Cris Uy tengo una tengo un rico veo nuevo que no tienen escuchado Por ahí no nos gusta Más respeto Más respeto con el rico veo Toro No podés llegar y cambiar todo Toro Pero chicos si las cortinas las cargo yo Vamos a subir a Instagram los memes que hice ayer en el grupo de WhatsApp privado No, 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 los vas a subir Gran memero Martín ¿Vos te gustaron? Memero viejo, sí, me gustaron Es un Memero Una cortina que tranquilamente entra en el rico veo recomendada por una escuchante Mirá, ponelo A ver Escuchen esto Esperá Tiene video No sé si lo pueden panchar Esperá Es una A ver Ahora por culpa del video no lo vamos a poder subir la apertura Esperá Muy podrísima eso Sí Sí Repodrí el corazón Trae bebé Sí Vamos a bailar allá Pará ¿Qué le pasa? Abrí las cortinas Pará Pero no me obligues Abran las cortinas Uy el príncipe Que abren las cortinas No obligues al tío obeso a bailar en el cumple No, te viene bien ¿Cómo? Hoy llegó y dijo ¿Cómo están mis súbditos? Uf ¿Por qué no es un baile todos ahí tipo Christopher Walken? Solo A la cámara A date vuelta A la otra cámara Date vuelta No, no, solo Tipo Christopher Walken A la de atrás ¿Por qué no es un baile todos ahí tipo Christopher Walken? Ball me Pero tú no necesitas ball me Ball me Parece un juguete conmigo cuando entra cámara al hombro Cámara al hombro Sí, 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 seguime, seguime Andá, andá Plano secuencia Seguilo, seguilo Ingresa a la casa Hernán, el más pelotudo del barrio ¡Bravo Hernán! ¡Porro! ¡Porro! Hernán se crió Voy a entrar a la casa Voy a entrar a la casa Guarda Y ahora Va a entrar a la casa En cualquier momento En instantes Nada más Va a entrar a la casa Migue Seguime Seguime Sigue Sigue ¡Eh! Migue Tiene un sueño Ganarse la plata para construir su primer canta con sus manos Y quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí, no te vayas, quedate ahí, no te vayas, porque está por entrar a la casa el toro más viril de la Argentina, está por entrar a la casa una figura de renombre, está por entrar a la casa Lucas Friedman, pero quedate ahí, quedate ahí, porque es muy emotivo lo que va a pasar, va a entrar a la casa un nuevo participante, va a entrar ahora, va a llegar Lucas Friedman, el toro. A la cámara, a la cámara, a la cámara, ahí va, bien, pasa por ahí Vicky, vamos a hacer bien el truco, vení, 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 ¿cómo estás sintiendo la casa? ¿Cómo estás sintiendo la casa de cartucho? Bien, bien, está bueno, nada, esperando conocer la gente, a ver si alguno de los que me crucé en el casting hoy ingresa, ¿no? ¿Venís a llevarte todo? Vengo a ganar todo, aguante, aguante el barrio, loco, para todos los pibes que me conocen A ver, vení, gracias, chato Chota parada, nuestro productor ¿Vas a ser estratega o vas a ser amigo si es sincero? Mirá, simplemente voy a vivir Y que de ahí, como dicen ahora, que sea lo que Dios quiera Bueno, bancame acá que viene una nueva participante, una nueva rival a la casa de cartucho Vení, seguime Ventar, con nosotros, Victoria Garabal, Vicky Bienvenida a la casa, Vicky Gracias, soy muy contenta, gracias a la gente que vino afuera ¡Los quiero! ¡Los quiero! Viene a llevarse todo Vamos a hablar con el toro, porque me parece que el toro... Miguel, ¿cómo lo sentís al toro? ¿Lo sentís estratega? Y mirá, no lo conozco, pero lo que estuve viendo, más o menos, cómo se fue desenvolviendo en estos 40 segundos, parece bastante estratega Voy a poquito, voy a poquito, mi vieja me recomendó que vayas de abajo, tranqui A mí también me recomienda su puñita ¡Qué hermosura! ¡Gabriel, estoy! ¿Por qué la regalaste así? Claro, Tonito Voy a estar picando el primer chiste, votenme, votenme, voy a estar así todos los días en la casa Se la metió en el pecho a Macherán, a Maxi Rodríguez Tiene un centro increíble No te das cuenta que la soy Miguel del Celso Fue increíble, boludo Gracias, Cristian Y ahora seguimos con la mesa tradicional, muchísimas gracias Perdón, dicen que la fundación, el Tehuel Chalvino donó más de 80 mil pesos para el programa de hoy Sí ¡Ay, gracias! Así que nada, hasta ahora estamos ya juntados más de 80 mil pesos ¡Uy, Dios mío! Las líneas están abiertas para donar, 4966-8900, ¿cuánto donás y a qué fundación? 4966-8900, salís al aire, ¿cuánto donás y a qué fundación? 4966-8960, estamos transmitiendo hace 48 horas que estamos transmitiendo ¡Dios mío! Toro, sí, ¿cómo vienen las donaciones? ¿Cuántos juntamos? Hasta ahora juntamos, Martín, 25 mil 272 pesos Miren, ¿cómo está la gente en la calle? Contame Sí, alguna está yendo a laburar, otra está comiendo, otra está trabajando, los taxistas y demás Y calculo que bastante bien porque es un lindo día Eh... Nada, contento de estar acá en Un Sol para mi primo y esperando que... Y esperando a ver cuántas son, cuántas guitas podemos juntar, ¿no? Porque mi primo se quiere ir a Europa Para el primo de Migue, el primo de Migue, recordamos, es el hijo del hermano del papá de Migue Y también podría ser el hijo del hermano de la mamá de Migue si es que Migue tuviera tíos Claro, exactamente, por eso yo me enteré hace poco que mi... no sé si Lucas sabía La explicación de muchas cosas ¿Lo querés decir el aire? Pará para un segundo ¿Qué pasó? No sé si te... Uy, ¿estás seguro? Mis papás son primo ¿Cómo? No sé si te explica muchas cosas eso Eh... Porque mi papá tiene una tía que tiene un hijo Y mi mamá tiene un... Su mamá tiene una hermana que tiene una hija Entonces mis padres son primos, cada uno de sus primos O como dicen afuera, cousins Como el que era el pivot de los Warriors No son primos entre sí No, 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 entendí, entendí, entendí Contale lo tuyo Esto es peor Esto es peor Un conceptazo Esto es peor Mis viejos son hermanos ¿Cómo? Mis viejos son hermanos Ahora explicás todos los rasgos Y ya sé que hay prejuicio con eso, qué sé yo Pero sí, mi viejo y mi vieja son hermanos ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? De sus hermanos Mi mamá de Adriana y Claudio Ah Y mi viejo de sirenia Así se llama mi tía Le decimos Sirita Y de Marcelo Que le decimos Maraca Pero decimos Maraca No como una cosa de los 90 de ¡Qué troyo! Si no Maraca porque era muy ! It's very nice No, porque era muy flaquito y cabezón Qué manera de abrir pestañas Este explorador, por favor Bueno, mi perro es un Pokémon, ya que estamos. Uy, siento que se metió en una. ¿Qué? No, que ya que estamos en plan de confesiones y abrimos el cuore acá en esta mesa, mi perro es un Pokémon y yo no sabía cómo decirlo. ¿Qué Pokémon es? Es Charmander. Uf. Vicky. ¿Y prende la tuquita con la colita? Sí, cuando se emociona nomás. Cuando se emociona, le prende la llamita. ¿Y qué? Y prende la tuquita con la colita. ¿La tuca de qué? No te vas a quemar los pelos de la boca. No, 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 la prendes lejitas y la traes. ¿De qué tuca de qué habla? No entiendo. Charmander tiene fuego en la colita. Squirtle es de agua. Sí. No es Squirt, que también es de agua. No. Es Squirtle. ¿Bulbasaur es el que viene con Cecilia C? No, no, Bulbasaur es como un... Es una tortuga, es como un pitufo acostado que arriba tiene un alcaucil. Sí. Se llama Bulbasaur. Husslepuff es como una bola rosa. Migue. Sí, pero yo no soy Pokémon. No, no, Migue me había contado que... Ah, ah, ah. Jigglypuff también. Jigglypuff. Ese, cuando canta, la gente se duerme. Ah. Y les dibuja la carita. Al contrario de lo que pasa con vos. Eran 127, ¿no? Habla por vos. No, hay mil. No, pero al principio. 152. Hay un rap de los Pokémon. El Pokerrap. Sí. 152 Pokémones. Eso decía mi Poké... ¿Cómo se llamaba? La Pokébola. Sí. Ahí estamos viendo. Este es Charmander. Sí, este es mi perro. Ah. ¿Cómo se llama? ¿El perro? Sí. Toby. Uy, todo. Todo vendría siendo por ahí. Y Bobby. Toby y Bobby son como los ejemplos de los libros de... Y Miller, ¿no? Que son cosas que salen mucho acá. ¿Quién le pone Miller al perro? ¿Eh? ¿Quién le pone Miller a un perro? ¿No sabías? No. El perro de Santiago Artemis. Se llama Miller. Uy, lo vi el otro día. Uy. Personalmente lo vi. ¿Y? ¿Lo vi en la fiesta de Martín Fierro? Ayer estuve con Mel Soldo. ¿Saben cómo se llama su perro? Para, aclaramos que Mel Soldo es... Creadora del Bruto Anahilar del país. Ok. Está bien. ¿Y qué... ¿Cómo se llama el perro? Mel Soldo. Dato que por ahí... El maldito. No le interesa... ¿Te está reemplazando Mecha vos? ¿Vos lo reemplazando Mecha y vos lo reemplazando Mecha? Sí. Ok. Casino. Casino. Buen nombre, ¿eh? Me gustó el nombre de perro. Sí, está bueno. Yo tengo un nombre para mi próximo perro. ¿Cuál? Turbo. Está bueno. Bolsita. Está muy bueno. ¿Cómo? No. Está bueno, está bueno. ¿Nombre para perro? ¿Bolsita? No. Ah, cuando vas a ver si a tu perro, ¿llevas bolsa? De verdad te digo. Porque yo el otro día pasé un momento horrible, porque yo, ahora que soy una... Un príncipe. Un príncipe. ¿Qué pasó? Salí con mi perro Francisca. Me saludan. Francisca hace caca. Yo no tenía bolsa. Y no la junté. No. Hice una cosa patética que hice esto. Voy a pararme, ¿eh? Perdón, le digo a María. A señor del pozo, a ver. Hice esto. Yo ya sabía que no tenía bolsa. Hice tipo... Sí, todo el mundo. Hasta que pase la gente. Hasta que pasa la gente. Todo el mundo hace eso. Y de repente cuando vi que no, hice esta. Todo el mundo hace eso. Te tiro un tip con el que no estoy de acuerdo. Que es, si alguien te dice algo, vos podés decir, ya hizo caca una vez, ya usé la bolsa. Está haciendo por segunda vez. No lo tenía calculado, no lo tenía calculado. Si usa una, usa dos. Yo tenía una... Había tuiteado una vez, tipo, bajé a mi perro cuando un vecino me preguntó si había llevado la bolsita. Nos quedamos tomando falopa con mi perro a las seis de la mañana. Había quedado flotando igual. Ya estaba. Pero depende. Hay perros que no pueden tomar falopa sin un billete. Por ejemplo, los pug carlinos. Sí. Los carlinos, los Boston Terriers. Los de naricita chata. Los de naricita chata como el que adoptó Elsa, el Santu. El Santu. Sí. Blastoise. Blastoise, ¿sabés qué es? ¿Qué? ¿Sabés lo que es? Es un Pokémon. Sí, la evolución de Squirtle. Claro, porque tienen tres evoluciones los Pokémon. ¿Aprende? Ya en nuestro estado más avanzado. No, no, no. ¡Widdle! ¿Qué? ¡Widdle! Ok. ¿Está bien? Mar. ¿Qué? ¿Te acordás que teníamos un tema musical para presentarle a Miguel? No, no lo quiero hacer. Sí. No estoy para tanto hoy. ¿Necesitas música? Por ahí son dos acordes y te lo puedo acompañar ahora. Quiero que lo hagas sola. No. Sí, porque ¿sabés qué? No, no, no. Pará, quiero celebrar esto, pero quiero celebrarlo con total naturalidad. Pero me parece que lo tenés que hacer sola porque tenés 33.000 seguidores, Vicky, que me lo parecen. ¿Los seguidores de Cristo? Me parece... ¡Uh! Sí, si Cristo tuviera Instagram. Me parece que tenés que entrar por esa puerta, abrimos el plano y tenés que hacer el tema que queríamos hacer. Decime, porque por ahí... Es que sin vos no sé si puedo. Sí, sí. Era dúo. Era dúo, ya sé que era dúo, pero me parece que... ¿Sabés qué pasa? Que siento que ya está, que soy un yunque para vos. Arráncalo, a ver. Anda, anda, hazlo, dale. Tienen que entrar por lado en particular, tienen que entrar. ¿Eres este? ¿Este? Hola, hola. Toma. Silencio total. ¿Eh? Silencio total. Silencio total y que la gente decida. A mí me parece que está bueno. Hoy ahí me gustaría que Vicky ingresara al estudio. Abrimos el plano. ¿Se escucha ahí? Sí. Un, dos, tres, va. Yo quiero ser malito, yo quiero ser malito. Yo quiero ser malito, muy, muy, muy malito. Yo quiero ser malito, tenés que ser buenito. Yo quiero ser malito y vos sos muy buenito. ¿Cómo era lo de que tus papás eran hermanos? Sí. Sí, pero de otras personas, ¿eh? No entre sí. Y que mi perro es un Pokémon. Ok. Y vos le querés poner Turbo al perro. Me cabe el nombre Turbo. Vos, sabés, mirá lo que hizo Martín recién. Enmascaró en que vos podés sin mí, pero en realidad no se quiso meter en esa verga que acabás de hacer. Hacelo vos, Martín. ¿Entendés? Él lo enmascaró en eso. Yo confío en mi hermano. Sí, sí, sí. Nunca me voy a dejar sola. A ver. Cuando quieras, Mar. Un, dos, tres, va. Yo quiero ser malito, yo quiero ser malito. Me gusta ser malito y vos sos muy buenito. Yo quiero ser malito, yo quiero ser malito. Me gusta ser malito y vos sos muy, muy buenito. Está bueno. A mi hermana sola nunca, bro. A ver si aprendés la leyenda, bro. ¿Leyenda? ¿Eh? ¿Cuál es la leyenda? Los Marabal somos leyenda. Los Marabal somos leyenda, bro. ¿Te gustó? Sí. ¿Sabés la del chabón que se...? No, es una leyenda, es un viento urbano. ¿Cuál? La de los chabones que se van al Uritorco y se toman un LSD y en un momento era, dice que vuelve agitado, se va a la noche y vuelve, se habían re empepado el chabón y dice que atrapó un Pokémon, atrapó un Pokémon, atrapó un Pokémon y todos los amigos, ah, el estúpido, estar drogado, no sé qué, atrapó un Pokémon y abren el baúl y era, había flasheado, era Brian Bulley con la remera de los Lakers. Qué fuerte, ¿eh? Y el chabón flasheó que había atrapado un Pikachu, una cosa así, era, esos son mitos urbanos, nunca pasó como la del primo, mi primo labura en los arcos. Che, quiero entrar en un tópico, que me parece que si nos copamos, no, en un tópico. Mirá qué linda que está Fer. La amo. Hermosa, ¿eh? Le encontró su look. A ver, quiero que entremos en el tópico de mitos urbanos, de leyendas, de mitos, de miedos, de cosas que nos impusieron, porque me parece que... Pero entre nosotros. Entre nosotros. Cosas que les hayan contado que hayan impactado, cosas que les hayan asustado, juego de la copa, misterios, cosas lúgubres. ¿Alguna vez vieron algo raro, un marciano, un ovni, una luz, un fantasma, algo que les haya pasado? ¿Cuánto? No. No. ¿No? ¿Vos tampoco? No, yo tampoco. ¿Eh? ¿Querés que salgamos del tópico? Sí. Bueno. ¿Cuánto? Qué hermoso. ¿Cuánto recaudamos ya? Para la fundación, un sol para mi primo. Dami, por favor, ¿de qué lugar y cuánta guita fue? Por ahora hay 500 pesos desde Bahía Blanca. Bien, bien, ok. Oh, qué pobre. ¿Hicieron llora del príncipe? No, no, no es la tercera persona diciendo este príncipe, son los más merza que hay. Es un montón. ¿No viste las stories de ayer del príncipe? Mirá quién ha volvido. Es el torito viril. Mirá quién ha volvido. Vuelta, vuelta. Es el torito viril. Considero que es muy capo, aunque a veces sea un gil. Ahí va. El toro se las trae. Es el torito viril. Cuánta letra, ¿no? El toro es un loco. Es el torito viril. No, a ningún lado. El toro yo lo quiero. Fue diseñado para mí. Ahí va. ¿Quién tiró el render del toro? ¿Quién cornos lo diseñó? Mamá mía, qué bruto toro. Yo lo quiero siempre pa' mí, el torito viril. Porque no es ningún gil. Mamá mía, mamá mía, mamá mía. Bueno. Che, eh... Me pareció suficiente data. Estaba el toro mal parado. No, no era así. ¿Querés hacerle el toro mal parado? No, quiero que hagas tu blues del toro. No, no, no. Sí, Martín, yo no te dejaría sola. Estaba el toro, todos los callos, mirando. ¿Cómo? Le dije que estaba el toro, turito. Que era el torito viril. Estaba el toro, mirando la calle, dejando parado, mirando. ¿Qué dice? ¿Cómo? Es el torito, es el torito, es el torito, es el torito, es el torito viril. Ahí va, está bueno. Bueno, gracias, chicos. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Uy, el blues lento, blues rápido, toda la versión del blues. Mírelo al toro, mírelo al toro llegar. Viene de su viaje y no puede parar. Es un bruto toro, un bruto toro viril. Cómo me gusta el toro, cómo me gusta a mí. Es el toro. El toro viril. No va a ningún lado la canción del toro viril. Vino el toro viril y le hicimos una canción. No va a ningún lado la canción del toro viril. No sé por qué te interesara tanto como a mí. Es el toro. El toro viril. Bueno, los que están escuchando por primera vez, tengan paciencia. O sea, les va a gustar el programa. No sé, por ahí no. Sí, sí, sí. En algún momento. El toro viril. Uuuh. El toro viril. El toro viril. El toro viril. Uuuh, lo hiciste. El toro viril. Uuuh. 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 Ya sé, boludo. Estoy jodiendo. No. No conocés mi comedia. Te sabe el toro. Diciendo, da el torito. ¿Qué? ¿Cómo el toro? Te sabe el toro. Estaba con un tío. Está así. ¿Por qué no cantamos esa canción linda de golpe? Una tuya. No, mía, no. No, mía. ¿Por qué no pelás una canción tuya? Porque esta es para el día de la primavera que no vamos a estar mañana. A ver. Soy vulnerable. ¿La sabés? ¿La sabés la letra? No, no la voy a cantar. Lucas la puede cantar. ¿Cómo es? ¿Trané la letra ahí? Soy arquitecto de tu lado, no sé qué. La voy a poner allá. La parte de adelante se llama. La parte, mi parte de adelante. Quiero ver un poquito de sudo al torito viril. Que se cayó el pelito y tomó minoxidil. Después se le apagó el pirulo. ¿Cómo? ¿Estás afinando en qué? Canta mientras afina. Nos está escuchando en la 92.1. Por ahí no entendés nada. Hay repetidoras en todo el país. Algunas pasan el programa, otras no. YouTube. 502 de Flow. Lo podés ver todo el día. Hagamos unos minutos conitos, Lucas. Aquí tenés a dormir con el show. Arrancá vos, arrancá vos. Soy vulnerable a tu lado más amable. Estás bien de la voz, ¿eh? Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Soy el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. El carpintero de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. Excelente versión. Bueno, lo que pasa es que la letra está toda corrida, vos. Bien, muy bueno. Dicen que nos adelantamos. Pero vos tenés una linda versión de esta canción. Ay, a ver si la tengo. Uy, a la sabe la letra. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Yo la voy a encontrar. Ser Rastafari de tu lado más muscario. Soy el... Esperá, esperá, la voy a encontrar. Estufo de tu lado más pelufo. Mirá, acá la tengo. A ver, cabeza de cuerpo, parzame la. A ver, Toro. Esperá, está cargando. Ahí. Soy inquilino de tu lado más polino. Vamos de nuevo, así la hacemos bien. Ché, linda. Bueno, ahora cuando nos atuamos la aire, la hacemos bien. Avísanos, Dami, cuando termine la tanda. Soy inquilino de tu lado más polino. Soy Rastafari de tu lado más muscari. Soy artesano de tu lado pachano. Soy soldadito de tu lado más de brito. Yo soy sobrino de tu lado iripino. Soy el pitufo de tu lado más pelufo. Soy cocinero de tu lado, Leo Montero. Hermoso. Y soy el cura de tu lado, Luis Ventura. Que inquilino de tu lado más polino. Soy Rastafari de tu lado más polino. Vamos, ya estaba. Hacemos lo que hacen las radios. Hace 10 minutos que ya estaba. Hacemos lo que hacen las radios, que pone un tema en música. No te atrevas a decirle qué decir que tienen que hacer el turito. Sí, yo te digo, pon el tema. Enseguida Fevereiro. Fevereiro. Mucha música y también comprando acciones con banda en vivo. Bien. Mucha música. Lucas Heredia la explotó anoche. La rompió, ¿no? Sí. Toda. De veras, bro.